¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar acerca de lo que en nuestra sociedad es una soltera mayor, ya que dentro de la sociedad en la que vivimos y en ciertas generaciones, todavía existe una creencia de que la mujer debe encontrar a su pareja o a su media naranja para sentirse completa. Tanto nos lo han inculcado que muchas veces si la mujer llega a los 40 años de edad y sigue soltera, siente que algo está mal con ella, que no funciona como debería de hacerlo, pero esos son conceptos erróneos y totalmente alejados de la realidad que vivimos actualmente. Lo primero que debemos saber, hombres y mujeres por igual, es entender que no todos nacimos ni para estar en pareja ni para tener hijos y que así se vale la pena vivir. A este plano de luz llamado tierra llegamos solos y así nos vamos a ir. De cada uno de nosotros depende elegir si pasamos parte de nuestro trayecto de vida con alguna persona o no y por cuánto tiempo. Todos tenemos una misión especial en nuestras vidas y no es la misma para mí que para ti o que para alguien más. Al ser una mujer y llegar soltera a los 40 o más y no vivir en pareja, no es como muchas veces se piensa porque la mujer no ha sabido amar, ni porque sea demasiado exigente, ni mucho menos porque no sea una buena persona. Hoy en día muchas mujeres deciden quedarse solteras por elección propia y por diversas razones. Por ejemplo, aman su trabajo, no se sienten aptas para ser madres o porque no les gusta la dependencia de un hombre o simplemente porque quieren la independencia económica y social con la que cuentan. Existen mujeres que no están dispuestas a casarse únicamente por no quedarse solas. Por eso cada vez hay menos mujeres en el papel de la esposa tradicional. ¿Saben ustedes que un estudio realizado por varias universidades y publicado en Inglaterra en el periódico Sunday Times afirma que cuanto más inteligente es una mujer, chequen esto, más trabajo le cuesta casarse. De acuerdo a la encuesta, cuando las mujeres son exitosas profesionalmente hablando, tienen un 40% de probabilidades menos de contraer matrimonio. ¿Cómo la ven? Aunque la realidad es que a los 40 años de edad, mujeres de generaciones anteriores ya tenían hijos o hasta nietos, en la actualidad, con el éxito, la independencia económica y el empoderamiento de la mujer, más trabajo le cuesta casarse. Y mientras más alto escala profesionalmente hablando y más edad tiene, más exigente es con respecto al tipo de hombre que acepta para compartir su vida. Recuerden que vivir en pareja es una decisión únicamente de dos. Soy Maite Prida, mucha luz y hasta la próxima.